Buenos días, el día 20 de abril, este miércoles, en el ayuntamiento de Riaño nos vamos a dar cita a los ganaderos de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León. La situación que estamos padeciendo con los ataques del lobo es completamente insostenible, con una población incontrolada, con un estatus legal que le pone por encima de los seres humanos. Están atacando ya no animales pequeños, ya están atacando novillas, están atacando yeguas grandes y eso es lo que no podemos consentir. Nosotros trabajamos para dar de comer a la sociedad, no a los lobos. Así que desde aquí, desde este vídeo, te invito a que nos acompañes, a que te sumes, que porque se bocee en el bar este problema no se va a arreglar. Este problema le tenemos que arreglar a las calles, tenemos que tomar las calles y vamos a concentrarnos el día 20 a la 1 de la tarde en el ayuntamiento de Riaño. Así que te espero, yo estaré, espero que tú también estés.